Mis hermanos, lo invito a entrenarse en Guerra Espiritual con nosotros, con el Ministerio Cristo Libera Internacional. Estas clases son completamente gratis para usted. Estas clases son para pastores, cristianos en general, profetas, evangelistas. Es para todos, es tanto para hombres como para mujeres. Así que usted tiene esta bendición de parte de Dios de estudiar de estos momentos. Incluso abajo está la información para que usted entre a estudiar de inmediato, a estudiar Guerra Espiritual. ¿Por qué debemos aprender Guerra Espiritual? Bueno, porque es bíblico, bíblico. El Espíritu de Dios, dice la Palabra de Dios en Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19. Dice, son palabras que están en la Palabra de Dios. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay mucha gente quebrantada de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Escuchen bien, a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad, en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. También se encuentra en Efesios 6, 12. Que la lucha, su lucha, nuestra lucha, mi lucha, no es carnal. Es espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Sino contra principados, gobernadores, contra potestades, contra entes espirituales demoníacas. Esa es nuestra lucha. Por lo tanto, tenemos que aprender guerra espiritual. Otra razón es porque lo dice en Corintios, 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás, escuchen bien, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Sobre usted y mi persona y también su familia. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Porque no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está clarito. Hay que estudiar en guerra espiritual. Ahora, ¿por qué razones? ¿Por qué debe estudiar con nosotros? Guerra espiritual. Sencillo. Tenemos experiencia. Llevamos más de 13 años entrenando guerreros a nivel mundial. También nos encontramos en más de 30 países. 30 países. Tenemos más de 30 mil estudiantes por mes. Así que usted también va a ser uno de esos estudiantes. Los necesitamos. Tenemos que aprender en guerra espiritual. Estamos a finales de tiempo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Tenemos cientos de maestros y líderes para ayudarlo a usted a estudiar guerra espiritual con nosotros. Somos más de 2 millones. Por este ministerio han pasado más de 2 millones de personas que hoy en día son guerreros. Están haciendo liberaciones por todas partes. Libertad de los cautivos que es la orden de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tenemos también 29 libros de guerra espiritual disponibles para usted. Estamos completos. Gloria a Cristo Jesús. También tenemos una capellanía internacional. No usted puede ser capellán como nosotros. Es importante todo esto. También tenemos... Ahora bien, nuestra sede principal se encuentra aquí en Seattle. Aquí en el estado de Washington, Estados Unidos. Así que esperamos que usted entre a estudiar con nosotros guerra espiritual. Estas clases son... Hay clases presenciales. También hay clases por YouTube, por WhatsApp, online. En donde usted estudia en el tiempo que usted desee. Aquí está toda la información para que usted empiece de una a estudiar guerra espiritual con nosotros. Va a cristolibera.org. www.cristolibera.org Ahí está usted para que estudie enseguida. Automáticamente estudie ahí y la clase, todo está enseguida ahí. Y también usted de ahí puede entrar también a estudiar por WhatsApp guerra espiritual con nosotros. Incluso ahí está también toda la información, los libros, está todo ahí. Así que necesitamos que usted aprenda guerra espiritual con nosotros. Repito, estas clases son completamente gratis para usted. Un rico hablado de parte de Jesucristo. Así que coméntele, inscriba entre usted, inscríbase usted. También invítele a sus amistades a estudiar guerra espiritual. Comparte este enlace y todo, ¿ok? ¿Ok? Bueno, bien, muy bien. Se despide su amigo Roger Muñoz, director del Ministerio Cristo Libra Internacional. Desde acá, desde la sede principal acá en los Estados Unidos. Bendiciones. Así que comparte esta bendición desde ya. Bye.